Con la manita arriba, que somos en vivo, a la cuenta de 1, 2 y 3 Esto es Unicidum, hacia la acreditación siempre, la mejor universidad como se llama, y la mejor universidad como se llama, Yoliga Unicidum, Yoliga Unicidum Now is 0, 1 yen ee 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 ee, ee 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 ee, yo quiero hacer el goritute estamos aquí en vivo, estamos aquí en vivo, toda la gente, ya hay mas de 100 personas conectadas, vamos a hacer un desorden, cuando diga Uri, Usted es SIRU, Listo, Duro , yen ,quien cambio ? Aaaaah ! ¡Listo! ¡A las cuentas! ¡Uni! 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 ¡Rico, rico! ¡Uni! ¡Y rico, rico! ¡Es un aplauso muy fuerte para todos! ¡Uni Sinú! ¡Eh! ¡Excelente! ¡Y arriba, y arriba! ¡Yo quiero ver la palmita! ¡El sombrero! ¡El poncho! ¡Todo! ¡Se viene! ¡La brinda, la obra! ¡La 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 obra! ¡Eso! ¡Excelente esta noche! ¡Venga, vamos a salvar a todas las candidatas! ¡Mirad de eso, que borro, que no te veo! ¡Feliz, feliz! ¡Bienvenido al sistema! ¡Fisioterapia! ¡Medicina! ¡Constitucía pública! ¡Comunicación social! ¡Derecho! ¡Instrumentación quirúrgica! ¡Ingeniería civil! ¡Negocios internacionales! ¡Enfermería! ¡Y trabajo social! ¡Aquí está toda la gente de Unicidú disfrutando! ¡Se viene la rumba! ¡Derecho de Gaby! ¡Y se viene lo mejor! ¡Derecho de Unicidú! ¡A toda mi gente de Unicidú! ¡Gracias por la invitación! Yo soy Yo, yo soy tal vez, estoy constante de acá ¿Derecho de Hugo? ¡En la casa! ¡Bienvenido a Negocios! ¡Aquí está la gente de Autología! ¡Instrutura! ¡Todos los programas de Unicidú! ¡Sube! Este es el evento Este es el evento Este es el evento Este es el evento Este es el evento